Damas y caballeros, es el piloto de su avión el que habla. Abróchense los cinturones de seguridad y mantengan la calma. No se preocupen, todo está bien. Solo estamos... ¡CAYENDO! Bien, bien, no entren en pánico. Sí estamos cayendo, pero el aterrizaje será genial. ¿Y saben por qué? Porque este es un video sobre los aterrizajes más increíbles con finales felices. Entonces, imagina esta situación. Estás en un Boeing gigante de pasajeros. El avión vuela de Montreal a Edmonton, a una altitud de decenas de miles de metros. Hace buen tiempo, no hay turbulencias. Pero luego notas un silencio extraño. No entiendes lo que está pasando. Exactamente. El sonido de los motores se ha ido. ¿Y sabes por qué? Porque dejaron de funcionar en el aire. El avión se ha quedado sin combustible. Te llevará un par de minutos llegar a la gasolinera más cercana si vuelas directamente hacia abajo. Es un accidente que ocurrió el 23 de julio de 1983. Ese vuelo recibió el apodo de Gimli Glider. Durante el repostaje de la aeronave, la tripulación confundió las medidas. Pensaron que estaban vertiendo galones cuando en realidad eran litros. Los pilotos se dieron cuenta del error cuando ya estaban en el cielo y se acabó el combustible. No entraron en pánico y pusieron el avión en el modo óptimo para aumentar su rango de vuelo. Uno de ellos sabía que la base de la Fuerza Aérea de Gimli estaba cerca. Ahí había una pequeña pista. En ese momento estaba llena de basura y de carros. El piloto se puso en contacto con la base y les advirtió que debían hacer un aterrizaje de emergencia. Los empleados de la base despejaron la pista en cuestión de minutos. El avión comenzó a aterrizar muy suavemente. Los pilotos controlaron la aeronave utilizando sus alas. Necesitaban las últimas gotas de combustible para frenar con la ayuda de las turbinas. Cuando el avión aterrizó, el tren de aterrizaje delantero se rompió. Todo el avión temblaba y los pasajeros estaban aterrorizados. Pero todo terminó bien. Nadie resultó herido. El 1 de noviembre de 2011, un avión de pasajeros 767 de Polish Airlines volaba de Estados Unidos a Varsovia. 30 minutos después del despegue, los pilotos se dieron cuenta de repente de que el tren de aterrizaje no funcionaba. Advirtieron a los pasajeros al respecto. Las ruedas no salían por algún error hidráulico. Los pilotos mantuvieron la calma y continuaron el vuelo. Cuando estaban por llegar al destino, hicieron varios intentos más para desplegar el tren de aterrizaje. Nada funcionó. Se dieron cuenta de que tendrían que hacer un aterrizaje forzoso. Cuando cualquier avión aterriza a esta velocidad sin ruedas, suelta muchas chispas y su cuerpo se calienta por el roce con el suelo. En este caso, la posibilidad de que se incendiara el tanque de combustible era alta. Es por eso que los pilotos tuvieron que dar vueltas alrededor del aeropuerto durante aproximadamente una hora para quemar combustible. Luego, cuando el tanque estaba casi vacío, comenzaron a aterrizar sin el tren de aterrizaje. Hubo chispas por el roce del metal contra la pista. La cabina temblaba. La parte inferior del fuselaje se puso roja a causa de la alta temperatura. Después de deslizarse por un rato, el avión se detuvo. Las 231 personas que había a bordo fueron rescatadas gracias a la profesionalidad de los pilotos. Probablemente uno de los aterrizajes de emergencia más famosos ocurrió en el río Hudson, el 15 de enero del 2009. El piloto, Chesley Zullenberger, se convirtió en un héroe ese día. El avión en el que volaba chocó con una bandada de gansos durante su salida de Nueva York. Los motores quedaron fuera de servicio. Solo había agua helada debajo del avión y casi ninguna posibilidad de salvación. Incluso ahora, los expertos dicen que el riesgo de estrellar el avión era muy alto. Pero el experimentado Chesley Zullenberger sabía qué hacer. Hizo todo lo posible por calmarse. Se concentró en su trabajo. Calculó el ángulo exacto en el que el avión necesitaba tocar el agua y aterrizó con éxito. Si hubiera cometido el más mínimo error, el avión habría perdido las alas. Y se habría hundido casi de inmediato. Chesley Zullenberger salvó la vida de 155 personas y se convirtió en una celebridad. Hubo una situación peligrosa en el cielo el 10 de junio de 1990. No para los pasajeros, sino para el piloto. El vuelo 5390 de British Airways despegó de Inglaterra y se dirigía a España. Estaba ganando altura y las azafatas empezaron a servirles comida a los pasajeros. En ese momento, los pilotos escucharon un ruido y la condensación comenzó a llenar la cabina. Luego, el vidrio del costado del capitán salió volando del marco de la ventana y lo sacó hasta la mitad de la cabina debido a la descompresión. Sus rodillas se atascaron en el panel de control al lado de su asiento. El primer oficial lo agarró con fuerza por el cinturón. Las temperaturas eran extremadamente bajas y afuera soplaba un viento increíblemente fuerte. El avión comenzó a descender, ganando velocidad. El piloto automático se apagó. Los asistentes del vuelo agarraron al capitán para que el copiloto pudiera operar los controles con ambas manos. El nivel de oxígeno estaba disminuyendo, por lo que se inició un aterrizaje de emergencia. El capitán estuvo fuera del avión durante unos 20 minutos. Y a pesar de las condiciones extremas, ¿sobrevivió? El avión aterrizó con éxito. El capitán fue llevado al hospital y se reemplazó el vidrio. Investigaciones posteriores revelaron que la ventana se había volado porque los pernos que se usaron ahí no estaban en buen estado. Un avión se queda sin gasolina, los motores se detienen y un avión se estrella contra una bandada de pájaros. Todo eso es bastante aterrador. Pero, ¿y si un avión se partiera por la mitad? Esto realmente sucedió en abril del 2022. Un avión de carga Boeing 757-200 de DHL estaba acelerando en la pista. Iba a volar a Guatemala. La aeronave despegó y los pilotos notaron un mal funcionamiento en el sistema hidráulico. No volaron muy lejos, por lo que les pidieron a los controladores que les permitieran aterrizar. El avión dio la vuelta y comenzó a descender. Y en ese momento su cola simplemente se rompió. El avión se salió de la pista. Estaba caliente, pero los bomberos le echaron espuma a antincendios justo a tiempo. Afortunadamente, ninguno de los miembros de la tripulación resultó herido. Se desconoce qué causó tal accidente, pero la empresa inició una investigación interna. Puedes encontrar fácilmente un video de este aterrizaje en internet. El siguiente aterrizaje forzoso ocurrió en los años 40. El piloto y dos miembros de la tripulación sobrevolaban Papúa-Nueva Guinea. La visibilidad era escasa debido a la niebla y la lluvia, pero, según los cálculos del piloto, volaban sobre un campo de trigo. Empezó a descender el avión. Las nubes se despejaron. Y no vio un campo, sino una zona pantanosa. No tuvieron más remedio que hacer un aterrizaje forzoso. ¡Fue un éxito! O algo así. Los tres miembros de la tripulación sobrevivieron, pero el avión se atascó en un pantano. Era imposible despegar, por lo que la tripulación fue a buscar el asentamiento más cercano. Durante dos días caminaron a través de los pantanos, la hierba alta y puntiaguda y las hordas de mosquitos. Agotados, llegaron a tierra firme y se encontraron con uno de los lugareños. Los residentes ayudaron a la tripulación, los llevaron al pueblo y les brindaron ayuda médica. El avión quedó pudriéndose en el pantano. Permaneció ahí durante unos 30 años. Todo su cuerpo se cubrió de hierba, barro y musgo, y la cabina estaba mohosa. A los lugareños les encantaba meterse dentro del lugar y jugar con él. Luego, en los años 70, unos turistas de Austria encontraron accidentalmente el avión. Tomaron una foto y la publicaron en el periódico local. Atrajo la atención de muchos fotógrafos y viajeros de todo el mundo. Llamaron al avión el fantasma del pantano. Muchos turistas lo visitaron y se llevaron partes de la nave como recuerdo. En 2016, un viajero estadounidense lo sacó del pantano y lo trasladó a su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!